Nunca me iré de tu vida, ni tú de mi corazón Aunque por otros caminos los lleve el destino, ¿qué importa nos das? Me llevo dentro de mi alma como un tatuaje del sol Y entre mis venas palpita la llama encendida de tu corazón En una noche callada te fuiste y no has vuelto Mi vida entera me llama y anhela tus besos míos Es que tú acaso no escuchas mi grita doliente La voz de mi alma que yo la amo Y te pide que vuelvas con tus labios salientes y tu alma encendida A devolverme la vida que un día te llevase con mi corazón ¿Quién era tus besos míos? Es que tú acaso no escuchas mi grita doliente Y entre la voz de mi alma que llora tu amor Y te pide que vuelvas con tus labios salientes y tu alma encendida Va a devolverme la vida que un día te llevase con mi corazón ¡A la voz de mi alma! 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 Gracias.